¿Qué es el proyecto? 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 Bueno, subimos este proyecto en el año pasado, en septiembre y tenemos seis bloques. Cada bloque tiene más o menos 32 especies nativas que están en Horizontes y en Santa Rosa y Palo Verde y colocamos todas estas semillas y y sembremos eso en el vivero y tenemos tratamientos que estamos tratando a mejorar el drenaje en estos suelos, pues sembremos estos árboles con cuatro cuatro cosas, con arena con granza de arroz granza de arroz y con el hidrogel que es un gel que absorbe agua para tener agua para dos semanas el hidrogel recuerdan en las casas las señoras a veces tienen unas pelotitas que ponen con agua y se inflan este es un polímero que está siendo aplicado para cultivos agrícolas en lugares muy secos lo que hace es retener agua con el agua retiene el agua y la tiene disponible para los árboles entonces estamos usando un producto químico agrícola para una aplicación de restauración de bosque este es hidrogel pues tenemos estos tratamientos en seis bloques aquí y tenemos diez plantas de cada especie en cada bloque con los tratamientos y vamos a ver que está el mejor para para esto y en los resultados primeros indica que la arena y el hidrogel mejorar el survival de los plantas como de treinta por ciento pues estos son muy baratos y muy fácil para poner en hueco con la planta y vamos a usar arena con la siembra de como seis hectáreas de plantaciones este año bueno para nosotros el tema de restauración de bosques es un tema que normalmente es caro no puede ser un cultivo tan intensivo como se hace en silvicultura porque no es para producción maderera lo que nosotros requerimos en restauración es garantizar la sobrevivencia de árboles en los primeros cinco años si nosotros garantizamos eso de ir el cierre de copas el bosque empieza a darse y la regeneración viene para adelante entonces la clave de restauración es primeros cinco años cierre de copas para eliminar pastizales y viene el bosque para adelante entonces esta metodología es para poder trabajar de forma extensiva la siembra de árboles de partes nacionales ahora bueno allá al principio ustedes vieron cuando iban entrando hay un sector que está limpio en estos momentos se está haciendo preparación con maquinaria agrícola se van a hacer este camellos carriles y con drenajes y todo pero eso ya para pensando en una producción silvicultural o sea sembrando árboles para producir madera esto es para que pueda hacer algo fácil que podamos llevar al campo para llegar a sitios de difícil acceso en partes nacionales y restaurar bosque entonces esas dos líneas quiero que ustedes tengan muy claro que es horizonte restauración silvicultura verdad árboles siempre pero en usos diferentes verdad para complementar la información con las abejas y ver también o sea si vamos a tener especies que puedan estar amenazadas o en peligro de extensión aunque hoy día las veamos abundantes entonces esa es la información que nos va a servir para el manejo dentro de las áreas protegidas empezar a decidir también como sistema nacional de áreas de conservación si hay especies donde hay que aplicar vedas o tenemos que tener algún manejo adecuado para conservar la especie verdad entonces son pequeñas cosas y desearíamos nosotros tener ese proyecto para las 220 especies de árboles del bosque seco pero no nos alcanza el tiempo si no tendría que clonar a rona como por 5 veces para poder pero no entendías el pacto de aplicar vedas vedas como para que no corten los árboles que están monitoreando si o vedas para poder digamos si algún dispersador de esa semilla o sea no cazarlo para favorecer la regeneración de la especie ah entiendo como son mamíferos exacto entonces tenemos que conocer ese comportamiento como ayer nos contaba un poco de esa fenología de don lobo como es don jorge lobo verdad solo en Tabebuya que ahora se llama Androán es Androán y en Guanacaste verdad y si conociéramos la de todos y encontráramos el montón de problemas que tiene cada uno y como se relaciona eso con el cambio climático realmente estamos en un panorama complicado este para poder saber si vamos a poder conservar estos bosques a largo plazo la idea de este proyecto es poder tener información si nos permite tomar acciones de manera por lo menos con las que ustedes venían también quería contarles si están entramos aquí un poquitito ahí nosotros vamos este es uno de nuestros árboles semilleros Horizonte tiene 770 árboles semilleros de 40 diferentes especies las semillas nosotros las ocupamos para producir el vivero tratamos de tener árboles semilleros con distancias suficientes para poder tener fuente de material genético para nuestros proyectos de restauración o silvicultura que sea adecuado estamos o sea fue la primera paso que tuvimos para poder tener mejoramiento genético o tratar de tener unas bases genéticas amplias para producir semilla o todo el material que pueda salir de acá pues a partir de estos árboles semilleros estamos sembrando nuevos huertos los huertos semilleros que habló Olman ayer la idea es que Horizonte pueda tener 2-3 hectáreas de cada especie para producir la cantidad de semillas con la variabilidad genética necesaria para que los reforestadores o restauradores de bosques puedan tomar o sacar material de acá si quieren comprar la semilla que compren la semilla o si quieren comprar plantas que compren las plantas para poder sembrar en sus fincas entonces para eso nació este proyecto este fue en el año 98 que lo establecimos el primer paso fue seleccionar árboles semilleros en todo el territorio de la estación 7.000 y resto de hectáreas a caballo a pied o lo que pudimos para buscar árboles como estos que nos pudieran generar semillas de calidad para los primeros proyectos y hoy día estamos trabajando ya en consolidar los huertos semilleros para ya no tener que andar por todo el campo buscándolos sino ir a un solo sitio donde está ese banco genético de cada especie es otro de los trabajos entonces si quiere alguien probar de alguna forma otra especie en otro proyecto pero nos sirve para que eso quede más adelante como un huerto semillero una fuente de material genético vayan pensando en establecerlo aquí también por favor me cadeo un callo lo que hemos hablado un poco sobre los árboles nucleares algunos que conocen el proyecto de árboles nucleares que se estableció en Parque Nacional Santa Rosa y Parque Nacional Guanacaste nosotros sembramos árboles cada 30 metros más o menos en algunos espacios pequeños 10 árboles en un sitio pequeño para que uno de ellos pudiera sobrevivir y comportarse como este que está ahí este es un árbol nuclear natural allá hay otro estos son cenizaros normalmente lo vemos así cenizaros guanacaste es el trabajo que ha estado también evaluando Geraldine sobre el papel que cumplen esos árboles aislados en la regeneración del bosque y normalmente ellos abajo ven ese poquito de cobertura que ellos tienen eso mejora condiciones en el sitio de temperatura de humedad y favorece el desarrollo de muchas especies además ellos en el campo funcionan de percha para que las aves puedan posarse y cuando vuelan otra vez dejar semillita y entonces debajo de esos árboles hay una gran biodiversidad entonces la idea cuando establecimos un proyecto como este en parque nacional guanacaste y santa rosa era que esos árboles al crecer los que nosotros sembramos pudieran funcionar como estos este para el 2010 hicimos un ensayo pequeño aprovechando un estudio que que estaba haciendo licenciatura y este medimos índices de biodiversidad bajo los árboles y fuera de los árboles y en todos a pesar de que los árboles todavía son pequeños en todos los índices de biodiversidad siempre estaban superiores que en lugares de fuera y es el trabajo que ya ahora Gerardine ha desarrollado con una metodología mucho más compleja y válida y todo entonces y ella nos va a dar resultados de eso muy bonitos no sé si quieres ampliar un poquito y pienso que no pienso que hay que hacer está bueno del lado del del lado del del lado del de aquí de esa sala donde donde se aprovecha más la obrera y eso es el fondo de el de porque todas las orígenes hay que hacer pero aquí aquí está con allí ¿cómo? porque se le ponía igual a hacer el contrato gubernamental o ganar está rica es tan cómico porque la la o sea el horno de la de una de las vistas de toda la casa es uno de estos tipos que tenemos la casa de la casa ahorita estamos en este sector vamos a ver la gente si vamos a ver más plantas vengan 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 esas las plantaciones mixtas este campito que está aquí son 64 hectáreas de plantaciones de este cuadrito color lila que está por acá este aquí hay 14 especies nativas establecidas en diferentes mezclas este que está ahí es el bloque de guapinol este es el bloque de guanacaste a la par tenemos el bloque de aceituno por allá atrás tenemos el bloque de caoba cada 100 metros de la plantación tenemos un cambio aquí está guapinol con guanacaste a partir de estos 100 metros tenemos cocobolo guanacaste por allá tenemos cortez negro guanacaste roble sabana guanacaste cenizaro guanacaste cenizaro caoa guanacaste pero bueno cada 100 metros cambia la mezcla hay parcelas que tienen 2 hectáreas completas entonces los 200 metros de frente que tiene cada bloque de plantación están los primeros 100 metros de la misma mezcla como teníamos al principio cuando veníamos es guapinol y cocobolo la mezcla entonces 2 hectáreas completas de guapinol y cocobolo para acá nos venimos tenemos guapinol con cortez negro guapinol pobre sabana guapinol caoba guapinol cenizaro son bloques son bloques de una hectárea de plantación con diferentes mezclas de especias este proyecto fue establecido en el año 91 consideramos es uno de los proyectos más exitosos en la parte de silvicultura porque en ese entonces no sabíamos nada de mejoramiento genético y de la selección de semillas el manejo ha sido muy básico porque el personal nunca da para poder darle mantenimiento a 62 hectáreas ¿verdad? y además atender otras cosas entonces el manejo ha sido básico con mejor manejo con mejor calidad de materiales podemos tener mucho mejor producción forestal ya si pensamos en que estamos hablando de una finca que tal vez si tenemos suficiente capital para invertir y vamos a tratar la madera como un cultivo de mi finca si puedo hacer mejor inversión podemos hacer mejores cosas que lo que tenemos aquí si se ha logrado esto con la inversión básica que ha podido hacer el área de conservación ¿qué otras cosas no podríamos hacer en las fincas privadas? un cocobolo de ese diámetro que está ahí ya tiene ya tiene durame ¿cuánto vale una troza? de ese árbol vean lo larga ¿cuánto puede valer una troza de esos ya en el aserradero? no estamos hablando de una melina o una teca no le estoy vendiendo madera fina madera preciosa joya ¿verdad? entonces tenemos caoba de 23 años de edad con diámetro así ahora vamos a poder ver caoba este las especies que hemos descubierto en este proyecto que tienen potencial para silvicultura para producción de madera guanacaste cenízaro caoba carboncillo y cocobolo entonces para que si alguien tiene alguna finca y ya tiene 10 metros cuadrados que tengan siempre dos o tres árboles de caoba y se llena la bolsilla y así la conservamos porque entre más la gente la use más conservamos estas especies entonces ese es el objetivo de los proyectos de silvicultura conozcamos nuestras especies nativas utilicémoslas para producción y vamos a lograr sostenibilidad en el restante 75% de territorios que no está protegido y los parques nacionales que sean nuestros santuarios de conservación genética nuestros santuarios de conservación completa pero usemos sosteniblemente las fincas fuera de las áreas sostenidas y tenemos un país sostenible estamos tratando de entender cómo los bosques tropicales secos van a responder a cambio climático y ahora mismo no sabemos qué recurso límite el crecimiento de estos árboles si es nitrógeno fósforo agua o una interacción entre los tres entonces vamos a instalar dos experimentos aquí en las plantaciones vamos a poner una manipulación de lluvia en combinación con fertilización y con estas especies las 10 especies en la plantación podemos entender cómo especies en diferentes grupos funcionales responden a cambios en la cantidad de agua y nutrientes y vamos a medir el crecimiento de madera también producción de hojas producción de raíces y en combinación con esto en el bosque tiene como 30 años pero bosque natural vamos a fertilizar con nitrógeno fósforo y las dos para entender que nutrientes limiten crecimiento del bosque y alocación entre las hojas las raíces y la madera y esta información es muy importante para modelos globales que usan que usan esta información para informarnos sobre las respuestas de los ecosistemas cambias en lluvia y cambias en la cantidad de nutrientes que estamos que están ocurriendo ahora mismo porque por ejemplo el año pasado tuvimos un sequía grande y los experimentos aquí van a es muy importante tener una manipulación experimental en adición a experimentos naturales como este y es muy importante como Roger dijo hacer este trabajo en horizontes porque la mayoría de áreas protegidas no permiten experimentos como así esto es la única lugar en Costa Rica en que podemos hacer esto y los estos experimentos van a ser las dos manipulaciones de ecosistemas más grande en bosque seco en el mundo entonces es trabajo muy importante y no podemos hacerlo sin este sitio y especialmente por manipulación de lluvia en un bosque si no podemos poner una tienda sobre los árboles entonces en una plantación como así va a ser mucho más fácil de instalar esta infraestructura que sea sea esa es la que es y de es la se